Hola a todos. Bien, quiero presentar este curso con el gato de Schrödinger, que lo tengo aquí. Tengo dos gatos. Esta es Manchita, está recogida de la calle. Vamos a acercarla aquí a la cámara. Bueno, no está muy cómoda, así que la voy a bajar. Los perros están aquí todos celosos. Bueno, voy a dejar al gato de Schrödinger en el suelo, tranquila, tranquila, no me araña, tranquila, deja al gatito. Bien. Y en este curso, uy, creo que aquí. A ver, a ver, fuera, fuera. Dejen al gatito. Y en este curso que he querido presentar con el gato de Schrödinger, Schrödinger, debería ser en alemán, Schrödinger, el famoso gato de la paradoja cuántica, que hablaremos ya. Es un curso que, la verdad, hace años que lo quería dar. Y es un curso para los alumnos de TFG, de trabajo de fin de grado, que los he tenido muy abandonados porque, claro, he tenido que cubrir, telemáticamente, la docencia de los de primero, que son casi 100 personas. Y hay alumnos de Erasmus, en otros países, en Italia y en no sé dónde también. Están pegándose con el gato. ¿Para qué lo habré traído? Bueno, bien. ¿Por qué un curso de mecánica cuántica desde cero y por qué quiero ofertar esto? Es una oferta y por qué quiero ofertar hizo oferta para trabajos de fin de grado, en la facultad? Por lo siguiente. Hemos visto en el tema cuatro, la hipótesis de de Broglie, que nos hablaba de las posibilidades de los alumnos, La hipótesis de Broly, hemos visto efectos fatales, estos dos experimentos que ya fueron a principios del siglo XX. Llévate a la perra, por Dios, que no me estás dejando hablar. Que está la gata ahí, no se quiere ir ahora, porque no se quiere ir ahora. La hipótesis es el inicio de la mecánica cuántica. Un reto que tengo, la continuación natural sería darles mecánica cuántica. Alguien dirá, ¿por qué no le va a dar mecánica cuántica a ofertar trabajo de fin de grado sobre mecánica cuántica a los estudiantes de biología? Porque hay algunos que van a hacer trabajo de fin de grado esto, pues miren, por lo siguiente. ¿Por qué tenemos que dar óptica en primero? Bien, óptica hay que darle en primero porque en los planes del Ministerio de Educación y Ciencia, en su tiempo, en el BOE, en los descriptores de las asignaturas, donde había que hacer el temario, las personas que tenían que hacer el temario, que luego tenían que ir a la comisión de grado, a la comisión de calidad y aprobarlo en la ANECA y todo este tipo de cuestiones, para titular a los biólogos en este país, en los descriptores de la física para biólogos, la física de primero, de primero de grado, había que poner óptica y los descriptores ponían óptica y ecuación de lentes ligadas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque los biólogos, ya desde hace tiempo, cada vez que entraban en un laboratorio, se tenían que encontrar con esto, con un microscopio. Y gran parte de la biología, todo lo que es pequeñito, toda la microbiología, pues hay que hacerlo con un microscopio. Entonces, ¿por qué hay que darle óptica? Bien, porque para un técnico, para un profesional, es necesario conocer los fundamentos físicos de los sistemas que va a usar en el laboratorio. No usarlos como una caja negra. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Si yo tengo un microscopio y al lado tengo un aparato que genera unos campos magnéticos enormes, ¿le va a afectar al aparato o no le va a afectar? Pues no lo sé. Pues claro, si sabe algo de óptica, si sabe algo de óptica física, va a saber si les va a afectar o no. Entonces, el profesional, para tener un criterio de uso de los sistemas de laboratorio y de los experimentos de investigación, necesita conocer las bases físicas en las que se basa la instrumentación. Por eso, exigieron poner óptica, sobre todo por el tema de los microscopios. Pues bien, si eso lo exigieron porque realmente le hace falta a un biólogo para que tenga un cierto criterio para manejarse en un laboratorio, ¿Por qué? Pues bien, hoy en día, una de las cosas que se va a encontrar un biólogo en un laboratorio va a ser un microscopio de efecto túnel, que es un fenómeno puramente cuántico y un microscopio electrónico, que es ya bastante usual. Pues bien, al igual, al igual que han acabado exigiendo un tema de óptica en la física de primero, para que los profesionales tengan un criterio y una formación a la hora de manejarse, en el laboratorio y un criterio con respecto a la instrumentación y lo que miden, esto, el microscopio de efecto túnel no tanto, porque se inventó en los 80 en Suiza, pero el, no, perdón, sí, sí, en los 80 en Suiza, pero el microscopio electrónico ya es bastante usual y también es por interferencia de electrones usando la función onda cuántica de los electrones. Bien, pues esto ya es tan usual que acabarán, que acabarán pidiendo en los temarios y para la formación de los biólogos un mínimo de física cuántica, un mínimo de mecánica cuántica, para entender las bases físicas, el instrumental que usan y para entender qué pasa si un microscopio electrónico lo pongo al lado de un aparato con un campo eléctrico enorme, o un campo magnético, o está cerca de una estación transformadora de un arco de la electricidad, pues no sé, para tener un cierto criterio va a necesitar saber una cierta mecánica cuántica. Y yo, mi reto, un poco, que llevo tantos años dando la física para biólogos, que investigo en mecánica cuántica, estoy asociado la docencia y la investigación, mi reto es preparar una serie de clases para que los alumnos puedan hacer TFG en este campo, donde voy a usar, gracias a los matemáticos, que le dan tantas matemáticas a los alumnos del primer grado, los alumnos conocen números complejos, conocen ecuaciones diferenciales, conocen cálculo integral y conocen nociones básicas de probabilidad, pues con este aparataje vamos a darles una mecánica cuántica desde cero, que es una mecánica cuántica, que yo creo que puedo, en unos temas que preparo y la idea es que los TFG sean, que el alumno haga este curso, que haga un trabajo teórico e incluso se pueda hacer uso de los servicios de microscopía electrónica de la universidad, incluso hacer uso del microscopio electrónico para hacer algún tipo de fotos, para hacer algún tipo de práctica sencilla, para completarlo con toda la parte teórica y pueden quedar unos trabajos de fin de grado interesantes que pueden estar bien en la formación del biólogo. Bueno,